hola hola cómo estás buenos días bueno acá haciendo un pequeño vídeo para un suscriptor mío que tiene 16 años para mí es un orgullo que un chico de 16 años vea mi canal vea mis consejos y sobre todo que me pide un consejo yo lo veía siempre que él me escribía y me decía maestra me decía me encantan tus vídeos después me preguntó por la universidad de alemania por los idiomas o sea imagínate a los 16 años yo siempre digo es una edad que no está pensando pues en cualquier cosa menos en estudiar ni en ver su futuro entonces este mensaje va para ti agradezco que me visite que me pidas un consejo y bueno con toda la experiencia que yo tengo con todo lo que yo he vivido con todos los consejos que he dado simplemente te digo toma la vida como experiencias no te ilusiones con nada ni te aferres a nada porque la vida es eso un día mi madre decía eso de sal y otro de cal entonces acepta las cosas tienes que aceptar aunque nos duela lo que es una separación aceptar hasta la muerte aceptar que ya no vas a ver a determinadas personas quizá tú sales de tu país ya no vas a ver a tus amigos a tu familia entonces eso significa que tienes que ser fuerte aceptar los retos y que la vida es así yo siempre digo nacimos solos y morimos solos yo sé que duele una separación es triste en mi caso por ejemplo cuando yo perdí a mi madre fue una cosa terrible pero qué podía hacer aceptarla porque tienes que aceptar la muerte como algo natural una separación también si esa persona se separa de tu lado porque esa persona no es para ti no es que tú hayas cometido errores qué fue lo que pasó yo te digo yo he tenido mis hijos de tu edad y uy mi hijo la primera vez que se enamoró igual tenía 15 años lloro a mares me dijo que incluso la chica le dijo me aburres o sea a un chico de 15 años que le digas eso tampoco nadie es payaso de nadie entonces lloro a mares yo no sabía qué hacer era una cosa de ver llorar a mi hijo que tenía los ojos rojos y estaba en la ventana mirando nada porque no miraba nada ya te rompe el corazón entonces el ahora ya tiene sus años y se ríe de esa situación entonces piensa eso no también cuando estamos muy jóvenes todo lo vamos captando más fuerte como dicen el primer amor nunca se olvida entonces lo tenemos como algo que nos marca porque fue nuestra primera experiencia pero ya cuando tienes varios amores y varias experiencias y has pasado varios retos metas cosas que has logrado y cosas que no has logrado ya tomas la vida diferente entonces tienes toda una vida por delante para estudiar el alemán tienes toda una vida adelante para estudiar la profesión que tú quieras tienes toda una vida por delante para encontrar el amor quizás no fue esa la persona quizás no pudiste tener hijos o familia con esa persona y te no es nuestro pensamiento más latino acá la gente piensa diferente la gente no piensa mucho en el amor ni en tener hijos ni aferrarse a una persona son muy individualistas todo depende mucho de la cultura y de la adaptación que tengamos en cada situación espero que te haya gustado este consejo y me encantaría de verdad que todas las personas que leen este mensaje lo le aconsejen también chicas de 16 años señoras que tienen hijos de 16 años o si te pasó a ti a los 16 años si quizás tuviste esa experiencia creíste que el mundo se iba a derrumbar creíste que ya no podías tener tu vida sin esa persona y ahora te ríes que tonto fui porque me aferré tanto a esa persona si bueno espero que este consejo te guste y como siempre pido que te suscribas que lo compartas esa es la idea de este canal ayudar a tanta gente que lo necesita hay veces hay gente que hasta se suicida porque cree que el amor de su vida se fue y ya no va a encontrar a nadie igual si suscríbete comenta comparte au fias chis